Hola a todos y bienvenidos otra vez a mi canal Bueno, como podéis ver por esto Hoy voy a hacer el vídeo de ¿Qué hay en mi mochila para ir a la universidad? Así que la he llenado con todas las cosas que normalmente me llevo Porque ayer pues la vacillé cuando llegué a casa Y como no hice ningún haul de materiales Y pues básicamente todo lo que me compré Lo utilizo cada día y lo llevo en la mochila Pues os voy a hacer como El haul de materiales escolar Con que hay en mi mochila Así que cuando vaya sacando cosas nuevas que me haya comprado Pues os lo diré y ya está Así que no me enrollo más Y empezamos con el vídeo A ver, yo me voy a traer la mochila aquí Y voy a ir abriendo Y os voy a ir sacando pues Lo que llevo A ver, primero de todo La bata Es la bata que utilizo para Para hacer las prácticas en la sala de disección Es una bata blanca No tiene más misterio Y bueno Aquí le puse un No sé cómo se llama Una chapa De un fonendo Super mono Que vendían el año pasado en mi facultad Y eso Que me ha acompañado muchas horas Y muchas horas más Me voy a tener que acompañar Vale También tengo El estuche El estuche es nuevo Me lo he comprado este año Bueno, cada año me compro un estuche nuevo Y esta vez me he querido comprar este de Eastpac Porque Lo que me ha pasado con los estuches Es que muchas veces No eran suficientemente largos Y este es No solo es largo Sino que además también es bastante Es bastante ancho Y me caben muchas cosas Entonces pues llevo Tipex Llevo Esto también me lo he comprado nuevo Que son los Pues colitos Pastel de Stabilobos Que son super monos Ya os sueles estar enseñando de más cerca Me los he comprado en rosa Lila, azul y verde A mí me gustaba mucho el naranja Pero bueno No venía en el paquete Luego también utilizo la goma esta Que es de Stadler Que me va muy bien Porque No sé Me es menos fácil perderla Porque Uff Uff Porque al ser en estilo boli Pues no sé Como que la pierdo Luego Los lápices que llevo son de Son portaminas Porque hace ya unos años que empecé a Bueno unos años no Desde que dejé de hacer matemáticas y eso Me pasé al portaminas Porque para escribir Me ha dado mucho mejor Porque hace la letra más fina Y tengo estos dos Este que me lo compré en Taille Hace un montón de años Y este es de Bic Que venía el paquetito con tres colores Y yo me cogí el rosa Y los otros se los quedaron mis hermanas Y bueno pues como llevo el portaminas También llevo las minas Yo utilizo el 07HB También tengo un boli azul Un boli Este no Un boli negro y un boli rojo De Bic Los normales de toda la vida Y luego tengo todos estos Que son los de Bic también Pero son los Los de Cristal No sé si se llaman Cristal Cristal O como se diga Estos de colorines Que tienen un montón de colores Y me encantan Y los utilizo Un montón para hacer apuntes Porque además Este año Con las asignaturas que tengo Pues tengo que dibujar un montón Poner un montón de partes diferentes Y estos la verdad Es que me van Súper bien Y bueno Aquí tengo una goma normal Que raro es que aguante tanto tiempo En mi estuche Y no la utilizo La verdad La tengo por si tengo que borrar Muchísimo 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 Pues utilizo esta Pero no tengo que borrar mucho tampoco Y ya está Esto es todo lo que llevo en el estuche Así que voy a meterlo otra vez Bueno También llevo un paquete de pañuelos Muy importante Y más ahora Porque ya lo habéis notado Que tengo una voz de camionera increíble Estoy muy constipada Y si la semana pasada Me hacéis en el vídeo Vestida de verano 100% Y ahora de invierno Porque el frío En mi ciudad viene así Viene de golpe Y no es que pasa Pues que Una se constipa Así que pañuelos Luego la agenda También es nueva O no Lógicamente No utilizaré la del año pasado Es de Mr. Wonderful Es la agenda del 2018-2019 Y yo la tengo A semana vista Porque me gusta mucho más Es muy cómodo para ver Todo lo que tengo que Todo lo que tengo que hacer Durante la semana Y nada Que me encanta Es pues nada La agenda de Mr. Wonderful Normal No sé si aún estará disponible Para comprar Pero vamos Que a estas alturas Ya todos tenemos agenda Y todos tenemos todo El año pasado También tenía la de Mr. Wonderful Y me gustó mucho Y he querido A repetir Luego llevo las gafas Porque si no No veo nada Y Pues eso Las gafas normales Con su funda Luego también llevo La carpeta Que dentro Llevo los apuntes Más que nada Folios y apuntes Es que no tiene más misterio Y luego llevo El ordenador Porque Aunque Tenga apuntes a mano Yo lo que hago en clase Es coger Todo a ordenador Porque Así puedo poner Todas las fotos De los power Con sus profesores Puedo buscar más cosas Por internet Y ponerlo Y me es como Mucho más fácil Y luego Cuando llego a mi casa Y tengo que ponerme a estudiar Me lo paso todo a papel Como más comprimido Y más resumido Y eso me ayuda mucho A estudiar El año pasado Había una asignatura Que no la hacía Con ordenador Pero Este año Ya todas Y bueno También llevo el ratón Exactamente Pues ya he acabado Con el agujero grande De la mochila Y en el pequeño Aunque parece que no También llevo bastantes cosas Llevo Las llaves De casa Y del coche Con este pompón tan mono Me he regalado Mi abuelo El año pasado Para mi cumple Llevo Los auriculares Que los tengo guardados En esta funda Que me parece Que es una funda De algo De las ventillas Pero vamos A mi me da perfecta Para los auriculares Y me costó un euro Así En Tyler O en No En Natura Me costó Un euro Dos euros Luego llevo cacao Que no puedo salir De casa Sin poner el cacao Y menos ahora Con este tiempo Porque Se me secan muchísimo Los labios Y luego Y todo ya Súper incómoda Y luego también llevo Una coleta Para cuando tengo que ir A la sala de disección Porque tenemos que llevar El pelo recogido También llevo Los guantes Que estos son Los guantes normales De toda la vida De látex Blancos Y también llevo crema De manos Porque cuando Salgo de la sala de disección Del talco De los guantes Se me quedan Las manos Súper secas Y no No puedo vivir Con las manos secas Así que Pues me llevo La cremita esta Que es de Mercadona De un euro Que huele además Súper bien Y me va genial Cuando salgo de la sala de disección Yo me la pongo Y puedo seguir con mi vida Bueno Básicamente Esto es lo que yo utilizo En mi día a día Para ir a la universidad La mochila me pesa un poco Pero no pasa nada Porque peor era llevar Todos los libros Que tenía que utilizar Durante todo el día En bachillerato Entonces sí que Me dolía la espalda Pues espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y nos vemos la semana que viene Adiós Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima